Música Importante proyecto por parte de CDI Estamos dando apoyo a 243 niños en la comunidad, ya que son niños de bajos recursos económicos, los estamos apoyando como proyecto CDI ¿Cómo ha sido la gestión para poder realizar esta actividad? Bueno, realmente antes los niños se presentaban al proyecto CDI y ahí se les impartían las clases espiritual y tanto intelectualmente se les estaba dando Pero a partir de que comenzó esta pandemia, la cuarentena, entonces ahora los niños ya no se pueden recibir Pero se les ha estado apoyando con raciones alimenticias y al principio se les estaban yendo a entregar a la casa Pero ahora se les están entregando en el proyecto y se localizan por sectores para evitar la aglomeración de personas ¿Cómo nace este proyecto? Realmente era otro proyecto en otro lugar, estaba ubicado pero se dieron algunas circunstancias y se tuvo que cerrar Y hasta la pastora María Cárcamo y el pastor Saúl Marín, ellos decidieron tomarlo para que los niños no perdieran la bendición Entonces ellos fueron los pastores, ellos fueron los que tuvieron la iniciativa de agarrar el proyecto para que los niños siguieran siendo bendecidos ¿De dónde sale el presupuesto para bendecir a estos niños y niñas? Es una organización de compasión y los niños están patrocinados por patrocinadores ¿Cómo ha sido la reacción de los niños y de los padres de familia? La verdad ha sido un poco difícil pero gracias a Dios ellos han estado respondiendo a las llamadas, las clases que anteriormente se les daban presencial Ahora se les están dando por medio de videos, llamadas y algunas visitas Sin duda algunas de ustedes también pueden ocupar el apoyo de las diferentes autoridades de la ciudad de Siguatepec Sí, también se podrían ocupar